Y bueno, ¿qué te puedo contar? Escribí un corto de comedia. El año pasado hicimos un corto de llamato no tan mal, que estará en un link acá abajo. La idea es hacer lo mismo. Si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Y va a estar también de nuevo Martín Garabal. Hola Pablo, ¿cómo te va? Acá Martín Garabal. Escuchame, ahí vi el video que me mandaste. Está re lindo, ¿eh? Lo que sí, yo no quiero que aparezca la imagen mía hasta que no esté la guita, ¿viste? Porque, digamos, mi cara es mi propia empresa y no quiero figurar en esto de manguear plata, no me copa. Y otra cosa, si no se llega a juntar la plata, ¿qué onda? ¿Vos querés hacerlo tipo a pulmón, así por amor al arte? Porque yo ya estoy en un nivel de gastos, ¿viste? Tengo dos amigos míos que les pago un sueldo para que se rían de mis chistes y eso. Y están cobrando 7 lucas y media cada uno. Y, bueno, se va complicando, ¿viste? También. ¿De qué es la historia? Juan, Juancito, encuentra a su novia de bocha de años apretando con otro flaco en la calle. Y medio confundido, ¿viste? Se sientan los tres a charlar. Y se ponen a hablar de todo. De la pareja, del romance, la pasión, la falta de la misma, la monogamia, poligamia. Muchas cosas. Fui con mis viejos a hablar con el tema de la financiación y me dijeron al toque, te bancamos. Te bancamos. Económicamente no, pero en sentimiento. Nos encanta que estés moviéndote, haciendo cosas. Nosotros te veíamos de chiquito y pensábamos que en esta altura ibas a estar, la verdad, no vivo. Así que nos encanta. Pero no podemos. Entonces, nos juntamos con los chicos y dijimos, la verdad que si hay algo que nos une muy fuerte es que nos vendemos muy fácil. O sea, cero ética. Si el actor tiene que tener una gorra de quilmes y una remera de estela, lo hacemos sin drama. Pero no está saliendo eso. Entonces, se nos ocurrió el ideame, porque no va a ser así como están viendo ahora dibujitos. Va a ser con carne y hueso, con personas. Ahora nosotros pensamos que lo más práctico, iba a ser hacer estas cosas. Y la verdad, no nos funcionó muy bien porque venimos gastando 10.000 dólares en este video. No sabemos en qué se nos fue, pero es mucho más de lo que estamos pidiendo para el corto. Son todos gastos. Yo ahora estoy en una faceta donde necesito sushi para los rodajes. Necesito nutrirme de eso y no voy a ser yo el único que se corta con sushi. Necesito sushi para 16 personas. Yo sé que todo el mundo está a mil a las corridas. O sea, si hay alguien con responsabilidades, con un hijo, cosas que tienen que hacer. Y está viendo este video, este silencio. A mí me emociona. Ya ves bastante. Pero bueno, ojalá algunos puedan colaborar y se pueda hacer. ¡Gracias!